Hola a todos, soy Maxi Curcio y esto es Gabinete de Colección, la columna semanal de la cultura del payaso. Platillos voladores y armas en rayo que camuflan la silenciosa e invisible pero no desapercibida propaganda. Esta poderosa alegoría de los miedos americanos nos presenta al invasor como paradigma de alienígenas sustituidos en cuerpos humanos, con ánimos de subvertir los estamentos del cine de terror plagado de monstruos y deformidades. ¿Acaso no hay horror más abyecto que el que se oculta tras las facciones de la normalidad? El síndrome de la violencia se encuentra omnipresente en la filmografía de Don Siegel, manifestándose aquí en entes extraterrestres duplicados sin emoción humana alguna. La invasión de los usurpadores de cuerpos pervive como uno de los grandes clásicos de ciencia ficción de la historia, conservando intacto el poderío de aquel retrato sobre nuestra condición, en inevitable pérdida de la propia decencia. En su magnífica utilización del blanco y negro y en la simbólica inquietud que plantea, Siegel combina los elementos más característicos del thriller y del noir, envolviéndonos en una pesadilla frenética inserta en plena batalla ideológica en una Norteamérica atravesada por la persecución común. La metáfora acerca del mentado enemigo externo que aplica en el robo de cuerpos que expulsiona como disparador argumental es una pérdida de la identidad individual que justifica su sentido más implícito, la amenaza de lo desconocido y la extrañeza en su apogeo. El film serviría de imperiosa inspiración al emergente cineasta afroamericano Jordan Peele, responsable en renovar las anquilosadas estructuras del género de terror contemporáneo, bajo la forma de un doble oculto fantasmagórico dispuesto a aterrorizarlos, reflexionando acerca de las dinámicas sociopolíticas de su tiempo en el díptico Get Out y Us, estrenadas en 2017 y 2019 respectivamente. Por su parte, el presente panorama distópico se resignificaría bajo nuevos contextos cronológicos ofreciendo nuevas posibilidades visuales e ideológicas en las versiones de 1978 dirigida por Philip Kaufman y en la de 1993 dirigida por Abel Ferrat. Más allá del temor a las posiciones habituales paranormales, el auténtico concepto del miedo más retorcido que reconoce el peligro en su semejante gravita a nuestro alrededor. Soy Maxi Curcio y esto fue Gabinete de Colección, la columna semanal de la cultura del payaso. Los invito a encontrarnos en la próxima emisión. Hasta muy pronto. Gracias. Gracias. Gracias.